Le damos la bienvenida, estamos con ustedes. Así es, Cuquita, nos vinimos acá a charlar con Florencia, bueno, una de las cantautoras más importantes, más reconocidas de nuestro país, que el año pasado justamente ganó, bueno, el premio a Mejor Compositora, la primera mujer compositora a los premios Graffiti. Bienvenida. ¿Cómo están? Bueno, les mando un beso a todos ahí en piso, ahí escuchaba por la cucaracha hablar a la cuca fuerte. ¿Cómo están? Flor, bueno, primero que nada, charlar un poquito de lo que estábamos hablando tras de cámara. ¿Cómo fue tu primer acercamiento con la música? Bueno, fue un primer acercamiento como formalmente tardío, o sea, lo que yo te contaba, ¿no? Que empecé, como cualquier niño que le gusta cantar, como cantando, ¿no? En tu casa, agarrando cualquier cosa como micrófono, el control de la tele, así. Y luego, sí, después en los corsos y todo lo que tenía que ver con la educación. Y después, como a los 15 años, recién pude como exigir de alguna forma tomar clases. Y una vez que empezaste a tomar clases, también te empezaste, bueno, a dar más también por la composición, por la producción musical. Sí, es como que, es como algo paulatino, ¿no? Fíjate que eso hace 13 años que yo recién, tipo, me senté a tomar una clase de guitarra. Entonces no es nada, 13 años, no es nada, de aprendizaje no es nada. O sea, es como que cada vez que vas avanzando en cosas que vas descubriendo, descubres que te queda todo un enorme nube por aprender, porque es así, todo el tiempo vas descubriendo como, vas como desbloqueando un nuevo nivel de que tienes que seguir aprendiendo, ¿no? ¿13 años no es nada o es mucho? Porque, por ejemplo, hace no mucho, directamente menos un mes por ahí, te estábamos viendo en el Sodere, cantando junto a... ¿No te va a gustar que el acercamiento no era ni por ser amigos ni nada, era que les gustaba tu talento, tu música? Sí, o sea, siento también que, como al ser yo, como que no me puedo distanciar de la situación para tener perspectiva, pero entiendo, sí, que te parezca de pronto que en poco tiempo, como que, sí, me han pasado muchas cosas re lindas, que agradezco, pero también siento como que cada cosa que pasa te acerca un poco más, como a eso, al deseo de poder dedicarte a esto a pleno, y trabajar cada vez más, que es un poco a lo que vengo, a lo que creo que vengo, ¿no? Bueno, y más allá de, digamos, de estar en el escenario, también estás ahora en la parte medio organizacional de este Festival de Núcleo Distante, que llega por primera vez a Uruguay, junto a Fran y Glass, son los, bueno, los anfitriones. Exacto, sí, bueno, un poco surgió la idea de, junto a Chicken y junto a Gonzalo, de preparar una primera muestra de lo que es el núcleo, el núcleo distante es un colectivo que tenemos de Latinoamérica, con un montón de compositores y proyectos musicales de pila de países, no sé, Brasil, Chile, México, Argentina, bueno, etcétera, etcétera, somos como 10 o 12 países. Y en Uruguay, bueno, Fran y yo somos los dos proyectos que estamos involucrados, cada vez que viene un colega del núcleo, nosotros lo recibimos y armamos un concierto y tratamos de difundir su música, y lo mismo pasa cuando viajamos, entonces la idea de esto era justamente nuclearnos en dos fechas, en una linda sala, como es la Hugo Balso, con técnicamente todo para que sea un lindo festival, y también una vez que invitamos a los colegas del colectivo en el grupo de WhatsApp, o sea, literal, dijimos, bueno, de los que pueden venir, ¿por qué en vez de reducir y hacer menos proyectos o de pronto hacer un día solo, por qué no invitamos también a parte de la escena montevideana, o una parte, como una sección y decir, bueno, qué nos gustaría ver a nosotros también un poco entreverados, porque también es cierto que el núcleo no es algo como súper cerrado, hermético, al contrario, nos gusta intercambiar con gente que está por fuera, un poco se trata de eso. Y así fue como se formó la grilla, digamos, de este festival que va a dar lugar en la Sala Hugo Balso el 2 y 3 de agosto, que son seis artistas por día. Exacto, exactamente, así es. Una vez que estábamos los seis artistas del núcleo, dijimos, bueno, ok, invitemos seis artistas más que nos gustaría, y así se armó este line-up, como dicen ahora, que está súper lindo, estamos muy contentos porque hay pila de proyectos, algunos nuevos, como en diferentes momentos de sus carreras, ¿no? Está Hermanos Láser, que de pronto tiene ya dos discos y trayectoria, Franny Glass, por supuesto, también, 10 años tocando, después Estuyo y Yo, que es un poco menos, pero también con algunos discos y después está Niña Lobo, que es una banda muy nueva, que apenas sacó un EP hace muy poquito, un mes, y son todas chicas, son muy chicas también. Entonces nos gustaba la idea también de poder seleccionar de la escena de acá, cosas que estuvieran como diferentes, moviéndose en un ámbito de la canción, porque eso sí nos importaba, pero también como diferentes formatos, diferentes momentos de sus carreras, sí, un poco así. Y saliendo también un poquito de la música, pero no mucho, estás también haciendo un tercer disco distinto. Sí, exacto. Sí, que no es un disco, porque viste que ahora los discos ya entran como un poco en desuso, si bien creo que a los compositores nos gusta como ver una cosa más de un orden y de un concepto detrás de un disco, que creo que eso nos va a seguir pasando, ¿no? Es una etapa disco documental, se podría decir. Exacto, sí, sí, es distinto, ¿no? Cada vez más vamos por lo del simple, la cosa del video. Entonces pensé, bueno, quiero hacer un proyecto que involucre también a otras personas y que también me saque un poco del lugar de compositora en el que he estado, porque me lo he buscado, ¿no? También. Y es un disco, en realidad, un proyecto de intérprete en el que elegí cinco canciones del cancionero popular rochense y las versioné con mi grupo y tal, y las vamos a grabar en vivo, como en un set aquí y tal. Y también eso va a estar acompañado por esas versiones, por un documental o un corto o medio documental sobre la identidad, que habla de la identidad rochense y tal. Así que estoy muy contenta trabajando mucho, porque es mucho trabajo. ¿En qué etapas empieza a grabar y rodar todo este documental? Eso va a ser ahora a mediados de agosto, que vamos a empezar a rodar la parte musical y ya luego para septiembre ir a rodar la parte documental, que es como ir con el equipo, un equipo más reducido, pero como bien de entrevistas y tal allá, que tiene que ver con, bueno, con rescatar un poco y volver a como a repasar por un nuevo tamiz, quizá un poco más moderno o de mi forma, ¿no? Que es como, bueno, siglo XXI a mi forma de cantar y tal, y de producción, las canciones de, bueno, de Julio Víctor González de Zucará, de Enrique Cabrera, de Gabriel Núñez Rótulo, de Lucio Muniz, o sea, son autores que han dejado una huella muy importante en el cancionero y que la siguen dejando, pero mi idea era aprovechar de homenajear eso lo más en vida posible, ¿no? Bueno, eso es un poco el feeling. Para lo que te queda del año, entonces es un año movidito. Movido, sí, porque es mucho trabajo, uno no se imagina todo lo que hay detrás de cada imagen y cada texto, o sea, hay muchos, se escribe muchísimo en estas cosas a pesar de que son audiovisuales y tengo un equipo muy lindo trabajando en esto, también es un proyecto que apoyaron los fondos concursables y está, estoy súper contenta, pero bueno, así que antes nos vemos en el núcleo distante porque después para tocar con banda va a estar un poco más complicado, voy a estar un poco en la cabeza en esto, así que ojalá que nos acompañe la gente porque estamos muy contentos, son dos días y ya están las entradas y hasta hoy están bonificadas en Ticantel para los dos días, hay un abono, así que los que quieran acompañarnos los dos días, si bien ya están los lineups de cada día, quienes tocan y en qué orden, van a estar abriendo siempre un local en un formato más con guitarra o piano y después vienen los extranjeros cada día y luego empezamos como los proyectos empiezan en un intervalo y luego vienen como a crecer un poco más en cuanto a músicos en la escena y tal, va a estar Martín Rivero tocando a Dubo, Romina Pelufo en un formato trío, Niña Lobo con banda, Franny con banda, yo con banda, hermanos Láser, así que nada, muy contentos. Bueno, ya saben entonces que a la invitación hecha para el 2 y 3 de agosto, este festival que llega por primera vez a Uruguay, llega por primera vez se podría decir. Digamos que desembarca y bueno, y existe. Nace, nace en Uruguay. Nace, nace, exactamente, sí. Tenemos la posibilidad de acercarnos, las entradas están a la venta en Ticantel y te vamos a despedir cantando, ¿o qué te vamos a escuchar? ¿Cómo no? Vamos a tocar un poquito de bailo en la silla y hago un pedacito de pronto para que la puedan escuchar. Hay como una electricidad que me recorre el cuerpo De pronto se está moviendo, de pronto se va No me debería importar sentir como estoy sintiendo Si sonrío todo el tiempo, por algo será Tus besos en la mejilla son los más suaves, más perdurables Bailo sentada en la silla, tecleando en el computador Hoy vino el amor con sus siete llaves Dígito la clave, lo que sobraba lo borró Hay como una felicidad que respiro en el aire Puede que andando baile me llevan los pies Es hora de reencontrar tu mano sobre la mía Y cuando nos llega el día no parece durar Desaparece el desgano y me sorprende la conexión Apreto fuerte en la mano la letra de esta nueva canción Abro el corazón, te dejo el espacio Medio lleno el vaso, si los sigo con vos Bravo, nos dejas con las ganas de más Un pedacito para que vayan el 2 y 3 de agosto al Festival Lupio Distan Ahí estaremos, muchísimas gracias Gracias a ustedes, nos vemos, un beso a todos Un beso grande Ya la tuvimos por acá Hace un tiempito estuvo acá con nosotros Qué bueno este encuentro de varios países Y se da cada tanto también esto en la sala